La Unidad Nacional de Restitución de Tierras se encuentra en el Departamento de Arauca realizando algunas inspecciones. Según la Territorial para esta región del país, en Arauca han solicitado aproximadamente mil personas que le devuelvan sus terrenos. La Unidad Nacional de Restitución de Tierras amplió a varios municipios del Departamento de Arauca este programa. Según la Territorial de Norte de Santander y Arauca, en esta región del país existen más de mil solicitudes. Bien, la política de restitución de tierras, que es una de las principales del esfuerzo del Estado y del Gobierno Nacional de reparación a víctimas, se sigue implementando con fuerza y con determinación en el Departamento de Arauca. Estamos aquí para anunciar que hemos contado con la autorización y con la validación del acompañamiento y las condiciones de garantía para la política con las autoridades de seguridad. y eso nos permitirá iniciar actividades en nuevos cascos urbanos de los municipios de Arauca, los cuales son Arauquita, Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón. Son los nuevos cascos, los nuevos municipios que vamos a empezar a intervenir, especialmente en los cascos urbanos, pero también en la zona rural de Cravo Norte. Eso es un avance importante, significativo, también en el marco de los PDETs, que es una política de esfuerzo y cumplimiento de los compromisos del acuerdo por parte de la Consejería de la Alta Estabilización y Consolidación del Gobierno Nacional. El director territorial de la restitución de tierras para el Departamento de Arauca, Eduard Francisco Álvarez, manifestó que en Arauca existen varias solicitudes de reclamación. Sí, claro. De hecho, nuestro sistema identifica un poco más de 1.100 solicitudes entre zonas urbanas y zonas rurales. Como he mencionado, hemos empezado en Arauca, de hecho, el año pasado empezamos con las zonas urbanas de Arauca y Cravo Norte y este año se extiende a la totalidad de los cascos urbanos de los otros municipios y a la zona rural de Cravo Norte. Solamente en zonas urbanas, de los 1.100 que he mencionado, hay cerca de 200 reclamaciones. También dio a conocer que este programa se extendió a otros municipios del Departamento de Arauca debido a las garantías de seguridad que brinda la Fuerza Pública. Sí, básicamente es un trabajo de acompañamiento de condiciones de seguridad para los funcionarios, para la población, para poder hacer las actividades correspondientes. Las personas que quieran hacer la solicitud de sus predios que fueron tomados por el conflicto armado deben acercarse a través de las personerías. Bien, básicamente aquellas personas que perdieron sus predios con ocasión y por razón de la violencia después de 1991 y que sobre eso tenían una propiedad o eran poseedores ocupantes pueden hacer la respectiva reclamación a través de las personerías o en sus personerías municipales o en su defecto a través de las instalaciones de la unidad de restitución de tierras. En este momento tenemos, las más cercanas son la de Llavicencio y la de Cúcuta. Estamos haciendo un esfuerzo para tener algún punto de atención, aunque venimos una vez al mes, una semana completa, a atender a la población aquí a Arauca. En los próximos días llegará una comisión de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras a realizar una jornada de atención a las comunidades en esta región del país.